¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Adán! Olvidaste tus cosas. Gracias, Hélio. Nos vemos en la tarde. Deberías tener más cuidado con las escaleras. Son muy peligrosas. Sí, vecino. Yo lo tendré en cuenta. Buena suerte en tu trabajo hoy. Gracias. Nos vemos. Hola. ¿Qué? ¿Se te perdió algo? No. En realidad no hay nada que valga la pena ver. Pues más te vale. Y espero no seas una de esas vecinas metiches. Disculpa, ¿te refieres a mí? ¿Qué? ¿Hay alguien más aquí? Ahórrate tus amenazas. No me importa lo que hagas. Ese es tu problema. En eso tienes razón. Es mi problema. ¡Vecino! ¿Qué haces aquí? Nada. Lo que pasa es que olvidé unas cosas del trabajo, ¿sí? ¡Ah! Tienes un momento. Me gustaría mostrarte algo. De verdad, Jacqueline, en este momento tengo mucha prisa. Yo, ah, si gustas, yo puedo ir. Por lo que se te olvidó, igual te debo un favor. No te preocupes. Y de verdad, Jacqueline, si necesitas ir con la escalera, después serás, ¿sí? ¡Adán! ¡Adán, amor, por favor! Déjame explicarte. ¿Cómo pudiste hacerme eso, María José? ¡Fue un error! ¡Cualquiera cometió un error, ¿sí? Quiero que desaparezcas de mi vida. ¡Adán, tú no me puedes dejar! Se acabó. ¿Ah, sí? Pues te vas a arrepentir, ¿oíste? ¿Puedo pasar? ¡Claro! ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Gracias. ¿Sabes? Yo ya sospechaba que amaré José María Infiel. Pero con él, en mi propia casa, jamás pensé que se atreviera tanto. Lo siento tanto, Adán. Y debo confesar que yo ya lo sabía. Pero no me correspondía a mí decirte nada. Solamente puedo decirte que ella no vale la pena. Me siento como un tonto. Sabía que María José terminaría haciéndolo. Confía en ella. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Te prometo que con el tiempo todo va a mejorar. Por lo pronto puedes quedarte aquí sin problema. Sé que estás muy alterado y necesitas calmarte antes de que pasen cosas de las cuales te arrepientas después. De verdad no sé cómo agradecer todo lo que estás haciendo por mí. Descuida. Para eso son los amigos, ¿no? Además no me gusta verte triste. Gracias. ¿Alcanzaste a desayunar? La verdad es que no. Te voy a preparar algo. Gracias. ¡Adán! ¡Adán, ya sé que aquí estás! ¡Adán! ¡No! ¡No te atrevas a dar un paso más! ¿Qué quieres? Estoy buscando a Adán. Ya sé que está aquí. Él no quiere hablar contigo. Creo que te lo ha dejado muy claro no contestando tus llamadas. No te metas en lo que no te importa y por favor avísale que aquí estoy. Mira, yo no sé a qué estás jugando. Pero Adán no se merece que lo trates así. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer? Nada. Creo que Adán ya se dio cuenta la clase de persona que eres y por eso decidió dejarte. A ver vecina, te voy a explicar una cosa. En el momento en que yo trueno los dedos, Adán regresa conmigo. El gusto que me queda es que a las personas malas como tú les va mal en la vida. Y sabes que no te quiero ver aquí en mi casa, así que te voy a pedir de favor que te vayas. Ay, como sea. Mira, son igual de patéticos. Quizá. Pero nosotros no dañamos a otras personas. ¿Y sabes qué? Me alegra que al fin Adán haya abierto los ojos. Porque es un hombre maravilloso. Cualquier mujer sería afortunada de estar a su lado. Merece a alguien que lo cuide, lo valore y lo respete. No como tú que lo traicionaste. Así que vete. Sí, como sea. Adán, lo siento mucho, no sabía que ya habías despertado. Oye, ¿de verdad piensas todo eso sobre mí? Claro. Adán, eres un hombre increíble. Y mereces a tu lado una mujer que te valore. Tienes razón. Y sabes, me acabo de dar cuenta de que siempre la tuve cerca de mí. Lo siento como tú. Lo siento todo eso sobre mí. Tienes razón. Tienes razón. Mi amor. Es un hombre de amor. Llevo, es un hombre. Yo voy a ganar. Gracias.